El día martes 19 de marzo de 2019, de 10 a.m. a 2 y 30. Lugar, institución educativa Ángeles Barrios, participantes, alumnos del cuarto y quinto y sexto grado de educación primaria. Como segunda actividad, tenemos concurso escolar de pintado de murales Agua para Todos, que se realizará el día miércoles 20 de marzo de 2019, de horas 9 y 30 a 2 y 30, al frente del proyecto PERPEC, participantes, alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria. Como tercera actividad, tenemos foros multisectorial de gobernanza del agua en la cuenca. Tiene como objetivo informar a todas las autoridades locales, regionales y gobiernos locales y también organizaciones de usuarios para que tengan el conocimiento de cómo es la gobernanza del agua de nuestra región. La fecha es el 21 de marzo, de horas de 9 y 30 a 3 y 30, en el Centro Cultural Santo Domingo. Participantes, como ya lo mencioné, eran las autoridades, agricultores, profesionales y estudiantes del Instituto General. Y como último, el rehuso de las aguas y sobre todo garantizar la calidad de vida de la población a través de un agua de calidad que nos permita también generar sinergias entre las instituciones para el buen uso del recurso hídrico. Estas actividades han sido trabajadas, están siendo presentadas, seguramente podrán ser observadas para mejorarlas en las próximas campañas. Nosotros, como dice, como aliado estratégico, apoyando quizás en el tema de sensibilización, en el tema de coordinación, de gestión, de trabajos afines a la problemática del agua. Sabemos que el agua, cada vez que pasa el tiempo, va a ir escaseando y se va a ir contaminando. O sea, siempre va a haber problemas en relación al agua, respecto a la sociedad, cómo toma el agua, los agricultores, qué agua están haciendo su riego. Entonces, siempre, siempre va a haber problemas respecto al agua. Entonces, lo que está haciendo la Gerencia de Recursos Naturales también, en apoyo a esta Semana del Agua, sobre la actividad mundial del agua, que es el 21 de marzo, se me lo equivoco, también ha hecho un pequeño plan de actividades, un pequeño plan de actividades, apoyando como socio estratégico a la autoridad del agua. Bueno, al 18, campañas de sensibilización, entrevistas y compromisos con Gerencia de Recursos Naturales y Ambiente. Entonces, siempre se refiere al tema este de la sensibilización, de la cultura del agua. Lo que se trata es de sensibilizar a la gente, siempre con el cuidado del agua. A veces no se sensibiliza, no se llega a la población respecto al cuidado del agua. Lo derrochamos, hacemos un mal uso del agua. En la agricultura también, de repente, no se aprovecha bien el agua. Entonces, siempre tenemos que estar en ese plan de sensibilizar a la población respecto al cuidado del agua.